Buenas tardes, por lo que he podido ver de Paraguay yo creo que sí ha evolucionado desde Panamericanos veo un equipo muy competitivo incluso con variantes en el sistema creo que le saben sacar más eficiencia a sus jugadoras, son más eficaces en sus acciones también destacar el torneo que ha estado haciendo por ejemplo su guardameta o en el último partido Jessica Martínez con esa determinación no nos confiamos en absoluto de esos Juegos Panamericanos tenemos además la experiencia de una situación similar con Argentina de la que queremos aprender para continuar en este torneo y bueno, muchas gracias a todos primero que nada y pues bueno yo creo que se ha venido trabajando muy bien todos los entrenamientos siempre vemos diferentes conceptos defensivos que yo creo que jugadora por jugadora yo creo que la línea tuvo conexión, tuvo comunicación y pues espero que así siga siendo todavía hay muchos detalles por mejorar pero creo que el equipo está entendiendo bien el plan y estamos siguiendo eso Buenas tardes a ambos, Mauricio Duque de la hora del FPC al propio Pedro preguntarle, bueno en esta fase del grupo se vio un equipo muy unido que en el aspecto anímico estaban obviamente muy felices con cada resultado y con cada logro que conseguían justamente esto como les puede impactar positivamente para el recorrido que se viene en la Copa y bueno para ustedes que el objetivo como ya lo mencionaron buscar ganar el torneo Somos muy conscientes de que este torneo se avanza en equipo no hay ninguna jugadora ni de México ni de ningún país que sea capaz de vencer a estos rivales en un torneo tan importante y yo creo que eso nos tiene que caracterizar atacar todas juntas, defender todas juntas e incluso llevar todos los días de concentración y todos los momentos de concentración unidas y ahí destacar la labor de las jugadoras que menos han participado con el equipo porque en el día a día tienen una actitud en cada entrenamiento inmejorable y yo creo que también eso nos hace crecer Buenas tardes, Pancho Villaverde para ESPN para Cristina Cristina, hace un rato hablamos con Liz Barreto de Paraguay y le preguntamos sobre la identidad de la selección paraguaya ella nos decía que para ellas la garra es innegociable ellas basan su identidad sobre eso sabiendo ustedes el momento en el que están pasando el buen año Centroamérica, Nascaribe, Panamericanos y ahora llegando a esta victoria contra Estados Unidos recientemente ¿cuál sería la identidad que tú encuentras en el grupo? Pues bueno, no te puedo decir una palabra yo creo que este equipo es un equipo muy completo es un equipo con mucha pasión pero siempre teniendo ese orden siempre tratando de seguir todos esos objetivos que nos hemos trazado y yo creo que este equipo juega con el corazón y lo va a hacer hasta el último minuto no tengo duda que así va a salir Saúl Rodríguez de LBC Telemundo ¿hay alguna novedad, algún lesionado o llega completo el equipo para este partido frente a Paraguay? Yo espero que el domingo estén todas las jugadoras disponibles para poder disputar un partido tan importante Buenas tardes profesor y Cristina la pregunta para el profesor la selección de Paraguay le gusta llevar mucho el juego a la parte física golpean bastante, hacen algunas faltas por ahí es un juego muy sudamericano ¿cómo se sienten ustedes en ese aspecto? sabiendo que a ustedes les gusta tener la pelota tienen mucho el balón les gusta hacer jugadas elaboradas jugar con balón en espadas y demás ¿cómo se sienten con este factor de la selección paraguaya? Bueno, es un reto más sin duda yo creo que los rivales que te muestran esa intensidad también te hacen crecer y te hacen aprender nosotros no solamente jugamos, también competimos yo creo que se ve en cada presión y en cada disputa que también las jugadoras de México van al máximo y no se van a achicar espero un partido muy intenso como tiene que ser y también para dar honor a esta Copa Oro en la cual los dos equipos lo van a dar todo y si es necesario 120 minutos Buenas tardes profesor, profesor Canario de los medios digitales de Canario Network ¿cuánto ha ayudado anímicamente este triunfo que tuvieron frente a la selección de Estados Unidos? y para Cristina ¿cómo lo están viviendo? ¿cómo piensan terminar este torneo? Hola Roberto, yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de que sí se puede de que somos un equipo con capacidades y también pensar que ese partido ya es parte del pasado ya hemos tenido tres días para hablar de ese partido y ahora nos tenemos que centrar en Paraguay va a ser un partido totalmente diferente por supuesto que tenemos que tener la confianza de que tenemos capacidad de que tenemos cualidades para poder competir pero tenemos que centrarnos en que va a ser un partido muy diferente y que tenemos que estar preparadas para ello Sí, yo creo que ese partido bueno, se disfrutó el triunfo durante esa noche del partido pero al día siguiente la verdad que todo el equipo ya estábamos pensando en los posibles rivales porque todavía quedaban partidos por jugarse y identificar al rival que nos iba a tocar en cuartos pero sí es verdad que el equipo lo veo muy centrado en el siguiente partido y para nosotros el partido contra Paraguay es el más importante ¿Qué tal? Buenas tardes Ana y Viteri para Once Diario de Monterrey preguntarle Pedro si cree que ya encontró el equipo óptimo tanto en alineación como en funcionamiento y Cristina el fútbol femenil siempre se habla de que va en proceso de profesionalización con todos los torneos que has disputado ¿en qué momento crees que está el fútbol femenil con torneos como este? Hola Ana el equipo ideal está formado por 23 jugadoras diferentes cada una de ellas especiales y te pueden aportar su talento y su fútbol especial y diferente para adaptarse a las necesidades del partido no hay dos partidos iguales ni hay dos planteamientos iguales y por suerte pues hay 23 jugadoras disponibles para dar soluciones a lo que nos aparezca el próximo domingo Pues bueno yo creo que el fútbol femenil en México ha venido creciendo pues como sabes con la liga y todos estos torneos que estás mencionando que hemos tenido la oportunidad de participar yo creo que pues el fútbol femenil va a seguir creciendo y nosotras tenemos que profesionalizarnos ¿no? tanto como jugadora profesional en todo en todo sentido dentro y fuera de la cancha y estar listas para poder dar un mejor rendimiento cada partido saludos a Daniel Olea de Zona Deportiva Cristina preguntarte en el partido ante Estados Unidos se llegó como Estados Unidos el favorito hablamos con las personas de Paraguay y sienten ellos que en este caso México llega con la obligación ¿cómo lo sienten ustedes? ¿es presión pero ahora a la inversa? no, la verdad que no no se siente presión como tal yo creo que es una motivación de confirmar que pues bueno pasamos primero de grupos pero pues eso solo fue el primer paso queremos dar ese segundo paso y queremos hacerlo de la mejor manera obviamente sabemos que va a ser un partido muy cerrado pero estamos listas yo creo que también mentalmente el equipo está muy conectado en lo que se necesita para poder sacar un resultado favorable At this time we're moving on to the media who has joined virtually Valentina you can go ahead and ask your question Hola, buenas tardes Valentina Calderón de Claro Sports para Profe y para Cristina más bien 21 partidos invictos desde que llega hasta el banquillo 65 goles a favor y solo 11 en contra ya ganaron dos títulos bueno, dos medallas de oro y ahora van por el tercero esto es presión o motivación porque ahora ya es más como una obligación que sientan a ser campeones en esta copa hola Valentina sinceramente disfrutamos cada día todos esos datos que nos dices no me fijo en ellos solamente en el trabajo que tengo hoy o en el próximo rival y no hay más allá de cuartos de final no quiero hablar de siguiente eliminatoria porque no serviría no nos sirve de nada entonces vamos si respondes a tu pregunta vamos a tratar de alargar esa racha de partidos sin perder josef josef Pues bueno, yo creo que el desarrollo del fútbol mexicano obviamente se ha ido consolidando con la aparición de la liga la presencia cada vez más de jugadoras obviamente de la liga aquí en selección y todo ese profesionalismo que se ha venido dando y pues bueno, yo creo que claro que ha influido a estar mejor preparadas como futbolistas para enfrentar a rivales como fue Estados Unidos At this time we'll take one final question from Leopoldo Leopoldo, you can go ahead and ask your question Sí, para el Profe Profe, habrá A dentro de su filosofía o su plan o meta dentro de su seleccionador o lo que está haciendo una evaluación en cuanto a cómo va el proyecto o el desarrollo de la selección mexicana Hola Leopoldo, siempre al acabar cada concentración y cada torneo pues por supuesto que hacemos una auto evaluación para ver en qué podemos mejorar tenemos una federación con el máximo interés en fútbol femenil una dirección deportiva que se preocupa de dar todos los servicios a estas futbolistas y unos áreas con unos profesionales que se preocupan por ver en qué pueden mejorar entonces por supuesto que cuando esto termine analizaremos y veremos posibles áreas de mejora porque esa es la ilusión y la intención de toda la gente que trabajamos con este equipo Coach for Mexico, Pedro López Ramos y Claire Cristina Peral, thank you very much Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video